En ese sentido, la coalición política de los 11 solicitó a la Comisión Especial que estudie el proyecto de reforma a las leyes electorales que incluyera los 43 consensos acordados en la reunión de la mesa temática. Se llegó a 43 consensos y 46 disensos y que los partidos políticos ahí vigentes, presentes, coordinamos que lo que se decidió en ese diálogo nacional convocado por el presidente de la república fuera depositado y aprobado por las bancadas que tenemos representación en el Congreso de la República. Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral por el Partido Fuerza del Pueblo, acusó a la bancada perremeísta de la violación de los acuerdos al que arribaron después de seis meses de trabajo. Mientras que Danilo Díaz, delegado del PLD, acusa al gobierno de distraer a la población con la ley de fideicomiso. Nosotros fuimos los más sorprendidos por esa aprobación al vapor del Senado de la República que está encabezado mayoritariamente por el partido revolucionario moderno, el partido de gobierno. Que, dichosa de paso, el PRM fue compromisario en esta mesa de diálogo convocada por el propio gobierno. Qué bueno aclarar que el gobierno cuando convoca las mesas de diálogo eran 12 puntos. El tema electoral de las reformas electorales fue propuesto por nosotros, los partidos políticos de la oposición, y fue incluido como punto 13. Y que, dichosa de paso, fue la única mesa que terminó su trabajo luego de seis largos meses de discusión. Sino que lo que vimos fue el interés del gobierno de manera apresurada y para tratar de justificar qué es lo que está detrás de todo esto. La pretendida aprobación de la ley de fideicomiso, que es lo que realmente se quiere, introdujo esta a los fines de tratar de justificar cómo aprobarla en el mismo periodo. En relación a la aprobación o no del proyecto de modificación a la ley de régimen electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, insistió que tienen poco tiempo para su aprobación. Reitero, es muy poco tiempo porque apenas tenemos días con este proyecto aquí en las manos, para nosotros poder aprobar o que la comisión dé un veredicto para que el pleno pueda aprobar o no la ley. Pero, por lo menos, nosotros hemos estado haciendo nuestra labor y estamos colocándonos en las condiciones de que la comisión y el propio Congreso, la Cámara de Diputados, puedan tomar decisiones a partir de las consultas que hemos hecho, que también, dichosa de paso, han sido consultas importantes. Otros representantes de diferentes partidos políticos apoyaron el proyecto de modificación de régimen electoral, pero con algunas objeciones. Si no se hace una reforma adecuada, si no se hace una reforma a fondo adecuada, esto puede terminar con el derrumbe del sistema de partidos. Estamos proponiendo una cantidad de iniciativas, todas viables, con un objetivo muy claro, reducir los costos de la política. Nosotros creemos que la Cámara, todos los diputados de todos los partidos, tenemos el interés de que se avance y estaremos trabajando las horas que sean necesarias para lograr, si el tiempo no da para conocer la ley, por lo compleja que es, entonces esperaremos que se llegue el momento. El proyecto del Senado de la República, dispuesto a la Cámara de Diputados, no satisface ni de lejos las necesidades reales de nuestro sistema electoral. La presidencia de la Cámara de Diputados anunció que para el próximo lunes la Comisión Especial se reunirá de nuevo para continuar estudiando el proyecto de modificación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Para EN Televisión, José Elena.